La Junta Directiva de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ha convocado el séptimo encuentro de peñas del Sevilla Fútbol Club para los días 23, 24 y 25 de noviembre, ampliando una jornada más la convivencia del medio millar de peñistas procedentes de toda la geografía española que se dan cita en este evento. En las seis ediciones anteriores los actos comenzaban en sábado y en esta ocasión lo harán el viernes y se prolongarán hasta el domingo, así que más tiempo para que los peñistas sevillistas puedan disfrutar del peñismo. Se celebrará en el Hotel Azur Campo de Gibraltar.